En nuestro Esquenota nos encanta visitar emprendimientos boyacenses y hoy no fue la excepción. Nos encontramos en Fresas y Crema, un lugar acogedor, familiar, colorido y con productos deliciosos para endulzar nuestros días. Y luego de estas imágenes y esas tomas tan coloridas que hemos mostrado en nuestro Esquenota del día de hoy, pues vamos a hablar con uno de los propietarios de Fresas y Crema y estamos hablando de Esteban Carreño. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Camila, buenos días. Muy bien, gracias. Me alegra. Bueno Esteban, qué alegría que nos recibas hoy. Te agradecemos mucho porque nos recibiste en tu emprendimiento y queremos que por favor nos empieces a contar un poquito acerca de la historia de Fresas y Crema, cómo nace y por qué lo pusiste aquí en la capital boyacense. Bueno, pues digamos que Fresas y Crema nació por más un antojo mío y de mi esposa, que estábamos buscando siempre un sitio donde poder degustar algo rico que nos calmara el antojo del dulce. Fresas y Crema es una empresa barranquillera, un emprendimiento familiar, que tiene una franquicia también en Bucaramanga y en varias partes del país, pero entonces nos quedaba muy difícil cada que nos daba antojo de Fresas con Crema ir hasta allá. Ir hasta allá. Sí. Entonces decidimos hablar con la prima de mi esposa y traernos Fresas y Crema para Tunja. Mira, qué chévere. ¿Cuánto tiempo lleva Fresas y Crema aquí en Tunja? Fresas y Crema lleva en Tunja tres meses. Ayer cumplimos los tres meses acá. Bueno, súper chévere. La verdad lleva muy poquito, pero nos parece muy chévere que este tipo de emprendimientos y como lo estamos viendo aquí en esta mesa, que se ve delicioso, pues estén incursionando y lleguen aquí a Tunja para que todos los boyacenses podamos disfrutar de estas fresas. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido esa acogida que tú has tenido, cómo han recibido los tunjanos, los boyacenses, tu emprendimiento. Bueno, pues afortunadamente ha sido una muy buena acogida. El recibimiento que nos han dado aquí la ciudad ha sido enorme. La verdad nos sorprende mucho los buenos resultados que ha tenido en cuanto a la acogida de la gente. Es muy llamativo y es muy emocionante cómo ver que vienen familias completas a degustar las fresas. También vienen parejas, hermanos, hijos, abuelas. Es muy emocionante ver de esas familias acá. Bueno, qué chévere también que sea un espacio propicio para que las personas vengan con sus familias, con sus amigos, que puedan venir también a compartir un rato muy agradable y disfrutar, por supuesto, de estas fresas. ¿Qué otros productos se pueden encontrar aquí en tu emprendimiento? Bueno, nosotros tenemos como principal las fresas con cremas en varias presentaciones. Aquí tenemos unas fresas con crema con topping de arequipe y Oreo y este es una fresa con crema que se llama Mix. Esto trae durazno, fresa y arándanos. También tenemos duraznos con crema. Tenemos reina roja, que es fresa, crema, dulce de mora y queso. La combinación con queso es deliciosa. Sí, qué delicia. Tenemos selva negra, que es para aquel apasionado por el chocolate. Es delicioso, tiene chips negros, chips blancos, chunks, que son chocolates semi amargos. Tiene chocolate Hershey's, tiene brownie y es una locura. También tenemos obleas en varias presentaciones y combinaciones, deliciosísimas las obleas. Y tenemos pues un pasaboquitas, un cafecito, tenemos también una jalea de fresa que estamos impulsando en estos momentos. Bueno, súper chévere. Pero se puede decir que entonces el fuerte obviamente son las fresas con crema, que obviamente pues así se llama este emprendimiento. Y que ustedes también pues que tengan otras opciones en su menú, pues también es interesante para que las personas también degusten no solo de las fresas, sino también de obleas, de duraznos, de un cafecito, como tú lo mencionas. Hablemos un poco acerca de esos objetivos que tú tienes, cómo te ves de pronto con tu emprendimiento a corto, a mediano plazo. Esas metas que tú tienes con fresas y crema. El objetivo que tenemos pues en primera medida es posicionarnos en este sector de la ciudad, porque a futuro tenemos pensado también llevarlos a otros puntos de la ciudad, porque como bien nos hemos dado cuenta, Tunja está creciendo demasiado. Muchísimo. Y muchas veces la persona que se encuentra en el centro o en el bosque de la república, pues venir hasta el barrio Las Quintas es un poco digamos que pedioso. Entonces nuestra idea, nuestro objetivo a futuro es posicionar un punto más central o más al sur de la ciudad. Bueno, pues ojalá así sea, que puedas tener más puntos de fresas y crema y que puedas también llevar a otros sitios, porque no fuera de Tunja también, que llegues a otras ciudades aquí, municipios que hay en el departamento de Boyacá. ¿Qué ha sido lo más duro de emprender esto? Bueno, siempre es como el riesgo emocional, económico, financiero, porque cuando tú emprendes, pues primero eso es como una moneda al aire, tú no sabes cómo te va a ir. La ventaja es que cuando tú tienes confianza de tu producto, pues por más adversidad que haya, tú te animas a sacarlo. Nos costó mucho encontrar un sitio, nos cerraron varias puertas en algunos centros comerciales, pero aún así nosotros seguimos insistiendo y nos encontramos con esta zona residencial de Tunja. Esto lo veníamos planeando desde hace más o menos un año y digamos que todas esas dificultades, pero sobre todo es ese pensar de que no me va a ir bien. Es el temor a emprender, entonces uno tiene que quitarse y sacudirse un poco como eso es tabú y sacarlo adelante. Bueno, sí, eso es lo más importante, ser perseverantes, resilientes y dejar lo que tú dices, esos temores a un lado de emprender y bueno, tú te arriesgas, que fue lo importante y ahí has visto los resultados de tu emprendimiento, que te ha ido muy bien, que ha tenido una gran acogida por parte de los Tunjanos, de los boyacenses. ¿Qué caracteriza a Fresas y Crema? Que tú digas, esto nos diferencia de los demás emprendimientos. Bueno, de los demás emprendimientos podría decirse que el establecimiento como tal es muy acogedor, es muy cálido, es muy fresco, aquí puede venir cualquier persona, además que si tiene su amiguito de cuatro patas no tenemos ningún inconveniente. Son pet friendly. Pueden venir acompañados con quien quieran y se van a sentir muy a gustos. En cuanto al tema de producto, nuestro toque secreto que no van a encontrar en Tunjan y en Boyacá es la crema. Es una crema tremendamente deliciosa, que nos diferencia de absolutamente todas las demás fresas con crema que puedan encontrar. Bueno, ahí está entonces para venir a degustar, por supuesto. Así que nosotros vamos a seguir viviendo esta experiencia y por supuesto, seguirle mostrando a todos nuestros antecedentes este emprendimiento de Fresas y Crema. Gracias por ver el video. 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 Luego de ver la preparación de estas deliciosas y ricas fresas con crema, también debes seguir viendo más imágenes de este hermoso y colorido lugar. Vamos ahora a hablar, Esteban, acerca de los productos que tenemos aquí en la mesa, que por favor nos expliques cada uno para que antojemos a nuestros televidentes. Claro que sí, Camila. Como te decía, tú puedes pedir las fresas y cremas sencillas y adicionarles los toppings que quieras. Acá nosotros estamos viendo una presentación de fresas mix. Estas vienen preparadas con fresa, crema, durazno y arándanos. Como puedes ver, son tres capas de fresas. Como puedes ver, son tres capas de fruta, tres capas de crema. A estas le puedes adicionar cualquier topping que tú desees. Tenemos una variedad de toppings. Tenemos leche condensada, oreo, arequipe, dulce de mora, dulce de maracuyá. Igual pasa con las obleas. Tenemos también, viene oblea sencilla con arequipe, hasta esta que vemos acá que es con crema, queso, durazno, fresa, dulce de mora, como tú la quieras combinar. También tenemos estas otras fresas, que esta ya es la fresa con crema sencilla y viene con un topping de arequipe y oreo. Es deliciosa. Y las fresas sencillas combinadas con maracuyá. Todas tienen el principio de tres capas de fruta y tres capas de crema que puedes combinar con los topping que desees. Bastante cargadita. Qué delicia también, porque las personas, mejor dicho, van a poder disfrutar de esas fresas con crema como se ve. Bueno, Esteban, por favor. Yo sé que muchos antividentes se estarán preguntando, bueno, ¿dónde está ubicado este lugar? Redes sociales. Por favor, indícanos ubicación, redes sociales y número de contacto también, porque ustedes hacen domicilio. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en el barrio Las Quintas, calle 46, número 2A04, a dos cuadras del parque principal del barrio Las Quintas. Sí. Tenemos domicilios, nos pueden escribir al WhatsApp 322-773-1260. Y redes sociales, por favor. Estamos en Instagram como arroba fresas y crema guión bajo tumba. Bueno, ahí está, para que ustedes los sigan, para que vean también todos esos productos que ustedes ofrecen. Hagamos, por favor, una invitación a nuestros antividentes a que vengan y visiten fresas y crema. Claro que sí. Los invitamos para que vengan acá todos los días de lunes a domingo en el horario de 12 del día a 8 de la noche. Bueno, y por último, ¿te gustaría sorprender a nuestros fieles televidentes? Claro que sí. Tenemos una sorpresa para esos fieles televidentes. Vamos a regalar tres vasos de fresas con crema. Y con los toppings que ellos quieran. Con los toppings que ellos quieran. Bueno, ahí está. Entonces, para que ustedes participen, gracias por habernos recibido en tu emprendimiento y que sigas, mejor dicho, creciendo con fresas y crema. Gracias, que así sea. Bueno, y de esta manera nosotros finalizamos y ahora sí, vamos a degustar un poquito acerca de estas delicias que tenemos aquí sobre la mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!